Bueno, vamos a ver, trataré de ser breve, pero no... Pero no nos lo garantiza. No, vamos a ver, perdón, no es cuestión de que lo garantice o no lo garantice. Si queréis lo que hago es un primero resumen para que vayan hablando todos y luego iré dando cifras porque, vamos a ver, los presupuestos son básicamente numéricos, es decir, hay toda una serie de cifras y entonces hay que entrar en las cifras para... No se puede decir, es que los presupuestos son de ciencia ficción, que lo son, pero hay que explicar por qué. Pero su valoración, ¿cuál es? La valoración, bien. Primero, los presupuestos generales del Estado son absolutamente letales para el crecimiento y para el empleo. O sea, malos. En 40 años no ha habido unos presupuestos tan absolutamente letales para el crecimiento y para el empleo, no tienen otra finalidad, primer punto. Segundo punto. Los presupuestos de PSOE y Podemos, hay algunos medios no socialistas que dicen que son presupuestos comunistas. No, no son presupuestos comunistas. Son una cosa mucho peor. Son presupuestos bolivarianos. ¿Qué quiere decir presupuestos bolivarianos? Estos presupuestos tienen la misma, digamos, la misma finalidad que los presupuestos de Chávez y de Maduro para mantenerse en el poder. No me cabe la menor duda que, como Podemos ha trabajado en esto muy intensamente, y por otra parte, el señor Sánchez es un auténtico indocumentado, ellos han podido conseguir el esquema que tienen los presupuestos de Venezuela desde hace ya una serie de años. ¿Qué significa esto? Primero, ríos de dinero para aquellos que les apoyan. Incremento del gasto que llaman social, pero que significa crear legiones de subvencionados como base firme del apoyo electoral, tipo Andalucía, aunque luego no les ha servido. Y expolios sin límites a familias y empresas, particularmente a la clase media, a los autónomos y a las pymes. Y un déficit público que está fuera de control. También, y al igual que en Venezuela, esto no está en los presupuestos, pero Podemos lo ha puesto como condición sine qua non para que los aprueben. Intervencionismo máximo del gobierno en la economía, imponiendo limitación por ley de precios esenciales, empezando por los alquileres. Algo que es habitual en la dictadura y es preludio siempre de las cartillas de racionamiento. Estos presupuestos llevan, y luego les daré los datos, porque los tengo los datos numéricos, a una reducción de la renta disponible de las familias del 2,8%. Y luego el endeudamiento sube como la espuma. De momento, y para empezar a hablar, han tenido que entregar para el pago de las pensiones en los próximos meses, esto no da para todo el año, pero da para una parte del año, 15.000 millones de euros de endeudamiento. Es decir, y luego el cuadro macroeconómico, y ya luego termino, y luego ya tendríamos que ir a las cifras. El cuadro macroeconómico, señoras y señores, es el conjunto de previsiones económicas a partir de las cuales se diseñan los presupuestos. Pues miren ustedes, este cuadro macroeconómico, que básicamente lo podemos, son muchas más cosas, porque es el PIB, es el PIB real, es el PIB monetario, es el empleo, etc. Pero el PIB, por centrarnos en ello, es lo fundamental, y luego al barrede de ello, esto, el presupuesto, es algo así como el milagro de los panes y los peces en versión moderna. Tanto es así, tanto es así, fíjense ustedes, que el presupuesto reduce las previsiones de crecimiento y aumenta al triple sus previsiones de recaudación. Algo que, desde luego, suponiendo que saliera, no digo todo, sino una mínima parte, haría acreedores del Premio Nobel de Economía a la pareja de indocumentados Sánchez-Iglesias. Y esto es el resumen. Y luego tengo todas las cifras para que lo hablemos. Ah, sí que, perdón, sí quiero decir una cosa, porque esta es grandiosa. ¿Sabe usted que la ínclita ministra de Hacienda, una de las cifras que más le va a llamar la atención a ustedes, es las previsiones de recaudación por IVA? Pues claro, el IVA, creo recordar que sube un 11%, con la economía creciendo al 2,1%, ya me contarán eso cómo se cuadra. ¿Y qué ha hecho la señora ministra de Hacienda? ¿Qué ha hecho? Para las medianas y grandes empresas, que son las que recaudan más IVA, ha considerado 13 meses en lugar de 12. ¿Cómo ha podido hacer esto? Bueno, a través de una serie de cambios del sistema de cálculo del IVA. 5.000 millones ha metido de clavo de más la señora ministra de Hacienda. Pero el año sigue teniendo 12 meses, ¿no? Bueno, pero esta señora... O los presupuestos lo ha cambiado eso. No, los presupuestos, por una serie, que bueno, que por eso digo que esto necesita muchas... Sí, argumentaba que como no se cobra en el día 1, sino el día 20 y tanto, no sé qué, eso suponía que había que contar un mes y le salía un mes más al año. Entonces, resultado final, 5.000 millones más y tiro porque me toca. Pues habrá que hacer 13 meses en los años.